Ministro, muchas gracias por atender a Infolibre. Un placer. El 4 de julio se publicó una entrevista que usted concedió después del confinamiento. El titular era el siguiente. Quizás pecamos de arrogancia con el virus. Todos llegamos tarde, igual la recuerda. Ahora estamos en plena segunda ola, con medidas restrictivas. Madrid, en otros sitios importantes de España, y usted, el ministro, asegura día sí, día también, que vienen semanas duras, por ejemplo, en cuanto a Madrid. ¿De qué pecamos o de qué pecaron los que gestionan la pandemia en esta segunda ola? Bueno, respecto al titular de la entrevista que yo hice el 4 de julio, yo me ratifico en él, quiero decir, esto nos ha cogido sorpresa a todos los países del mundo y efectivamente todos reaccionamos lo antes que pudimos, pero efectivamente, si esto nos hubiera pasado, hablar, haríamos las cosas distintas, la geológicamente hemos aprendido, y ha sido todo esto, y está siendo una lección de humildad para todos. En esta segunda ola, que estamos viviendo en todos los países de Europa, pues es muy distinta que la que vivimos, afortunadamente muy distinta que la que vivimos en marzo y abril. Entonces detectábamos, en España lo sabemos con mucha precisión, porque hicimos el estudio de seoprevalencia, que nos dio el alcance general de la pandemia en aquel momento, y sabemos que en aquel entonces detectábamos un 10% de los casos, ahora pensamos que estamos detectando entre un 60 y un 80% de los casos, según nos dicen los técnicos, las próximas oleadas del estudio de seoprevalencia nos van a delimitar el alcance de la pandemia en estos momentos, la presión asistencial es muy distinta, 4 de cada 10 casos que detectamos son asintomáticos, la edad media es también mucho más baja, en fin, hay unas características, la letalidad es ahora inferior al 1%, antes del 12%, es una ola distinta, bueno, pero que está viviendo toda Europa y que nos indica, nos recuerda que el virus está ahí, y que hasta que no lo derrotemos definitivamente, que va a ser con una vacuna eficaz o con un tratamiento efectivo, pues hemos de convivir con ella y nos podemos ni relajar ni despistar. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en términos generales es correcto por parte de las comunidades autónomas y yo creo que en términos generales sí, quiero decir, a ver, el fenómeno está pasando, lo estamos viendo, insisto, en todos los países de nuestro entorno, esta segunda ola con crecimientos de casos, con incidencias acumuladas en nuestro país, el último dato que hemos dado es alrededor de 260 por 100.000, en Francia, el dato último que tengo registrado está en torno a 250, es decir, estamos viendo en Reino Unido, todos los países de nuestro entorno están registrando Eso quiere decir que lo que estamos viendo ahora era inevitable, si el trabajo ha sido correcto, lo que estamos viendo en Madrid o Castilla y León. Vamos a ver, yo no quiero entrar a, en fin, luego siquiera hablamos de territorios concretos, digo, con carácter general se está haciendo lo que acordamos en el plan de respuesta temprana que aprobamos el 16 de julio, detectar muchos casos, España está haciendo muchos test, más de 100.000 PCR diarias, hemos incorporado ya esta semana, esta tarde justamente en la interterritorial hemos estado repasando los test de antígenos que van a cambiar, aumentar todavía más la capacidad de diagnóstico, que ya es muy alta en nuestro país, detectar muy precozmente y actuar con mucha rapidez donde vemos que se producen brotes, con medidas de contundencia proporcionada a la situación epidemiológica. Los criterios están fijados en el plan de respuesta temprana y cada comunidad autónoma los ha ido desarrollando y con carácter general hemos visto cómo se ha ido controlando la pandemia. En estos momentos el lugar más preocupante, ustedes lo saben, es la comunidad autónoma de Madrid, donde después de acordar un espacio de cooperación reforzada entre el presidente del gobierno y el presidente de la comunidad hemos tomado unas medidas, ahí ha habido una discrepancia con la comunidad autónoma, esto es cierto, que estamos recondruciendo unas medidas que nos tienen que permitir controlar la pandemia en Madrid y bajar la incidencia acumulada a índices en torno, lo ideal sería 50 por 100.000 en 14 días, veremos si es posible, si no, en índices en torno a 100, 150 por 100.000 por 100.000 casos que es donde tenemos que estar. Y ir conviviendo con el virus y cuando se producen brotes pues ir actuando. En estos momentos en España hay más de 30 localidades que tienen confinamientos perimetrales y lo han ido decidiendo las comunidades autónomas, en Lorenzo, en Miranda de Ebro, en otros municipios, en fin, se ha ido en León, en Valencia, se ha ido decidiendo en función de la situación epidemiológica y lo han hecho las comunidades autónomas y lo han hecho bien. Es decir, que España no está gestionando ni mal ni peor que otros países la pandemia en términos generales. Pues yo no quiero ser pretencioso, a mí me gusta muy poco adjetivar y valorar la gestión en este caso del conjunto del sistema. Yo lo que le digo es que estamos en un marco inestable, que las cosas cambian con rapidez, que el virus no está derrotado, que una comunidad autónoma presentaba datos malos en la segunda quincena de julio, por ejemplo, ahora hubo en Cataluña y ahora los presentan mejores y otras comunidades autónomas los presentan peores, que a mí me han puesto como ejemplo de buenísima gestión en algunos países que al cabo de un mes y medio resulta que han tenido que detectar confinamientos, por tanto, yo creo que todos hemos de ser muy humildes. Aquí no hemos hecho las cosas ni muchísimo mejor que otros países ni muchísimo peor que otros países. Hemos reaccionado con un sistema nacional de salud potente que tiene recorrido de mejora, que está gestionado en el marco de un estado compuesto que con carácter general ha funcionado relativamente bien y sobre todo con un conjunto de profesionales muy comprometidos cuyo trabajo no me cansaré nunca de agradecer y de reconocer. ¿Por qué hasta la semana pasada no se redactó una guía de qué hacer y en base a qué criterios en poblaciones de más de 100.000 habitantes? Es decir, ¿por qué no se redactaron normas vinculantes sobre asuntos capitales como el número de rastreadores? ¿No ha faltado un marco estatal más claro o más tajante para evitar que después se cayera en la confrontación política, en las acusaciones de trajes a medida, por ejemplo, para Madrid? Yo no lo creo. Fíjese que cuando se tuvieron que adoptar medidas muy tajantes pues adoptó quizá la más tajante que se podía adoptar que era el decretar el estado de alarma. Eso sí, con un respeto escrupuloso a los procedimientos y competiciones quincenales por parte del presidente del gobierno de renovar por parte del Congreso la autorización para decretarlo. Y se adoptó y se decretaron medidas pues en fin, muy drásticas y en fin, sin precedentes en nuestro país. cuando conseguimos doblegar la curva y bajar a incidencias de en torno a 20 casos por 100.000 habitantes respetamos el marco competencial y devolvimos las competencias de las comunidades autónomas que han gestionado esto. Pero no es verdad que no hayamos tomado medidas. Fíjese usted que el 16 de julio se aprobó por todos un plan de respuesta temprana que fija los escenarios, los indicadores epidemiológicos de capacidad de asistencia de número de recursos en este caso de rastreadores y de otro tipo de espacios para garantizar que hay se puede hacer un adecuado aislamiento de los casos de planes de contingencia para escalar la capacidad asistencial todo esto está fijado en este documento y las comunidades autónomas lo han ido ejecutando bien. Además de esto el 14 de agosto adoptamos la primera acción coordinada en salud pública por unanimidad. Nunca se habían adoptado en España hemos hecho ya cuatro en aquel entonces decidimos prohibir fumar si no se respetaba una distancia de dos metros y sobre todo cerrar el ocio nocturno y esto fue adoptado por unanimidad y es una decisión vinculante hemos ido optando llegamos a un punto en que después de una reunión en que se acuerda un espacio de cooperación reforzada entre el presidente del gobierno y el presidente de la Comunidad de Madrid tenemos una discrepancia en la intensidad de las medidas que hay que adoptar sobre el que yo tampoco quiero abundar más porque lo que me importa es combatir la pandemia Hay que revisar el marco competencial para evitar esto incluso legítimosidad en los tribunales Bueno, fíjese que esto es legítimo la gente que crea que podría un tribunal esto es un estado de derecho y tiene todo No es un buen indicador en plena gestión Yo preferiría que no fuera así pero aquí tampoco vamos a eso es así Justamente esta discrepancia que se produjo eso tampoco tengo más interés en abundar porque lo que me importa es combatir al virus Ahora le preguntaremos El conjunto del sistema adoptó una acción coordinada que fija unos criterios no de actuación hay que actuar muchísimo antes de tasas de 500% de tasas de incendio de comodidad de 500% hay que actuar y se actúa muchísimo antes esto solo hace falta repasar los boletines oficiales de las comunidades de las demás y veremos que muchas de ellas actúan muchísimo antes En este caso se dijo cuando se llega a este extremo hay que actuar de esta forma y la comunidad de Madrid bueno pues ha tomado estas medidas que acordamos entre todos aunque ya no estaba conforme con las mismas pero nos ha adoptado como tenía que hacer ¿Tiene sentido que en Madrid cierren los bares y restaurantes a las 11 de la noche y que en Barcelona abran las discotecas reconvertidas hasta las 3 de la mañana? Bueno vamos a ver en Barcelona no van a abrir por la información que yo tengo las discotecas hasta las 3 de la mañana en Barcelona lo que se ha hecho es que el ocio nocturno va a seguir cerrado pero se permite que algunos negociadores de ocio nocturno puedan reconvertirse en restaurantes y en valles y no se pueda producir actividades entonces lo que en todo caso me ha trasladado a mí la consejera vamos a estar también a la expectativa de la literalidad de las decisiones que tomen ¿Te parece prudente esa decisión? Yo no la voy a valorar o sea mientras se cumplan los acuerdos que hemos adoptado todos juntos quiero decir yo tengo plena confianza en las decisiones que vayan adoptando las comunidades autónomas y sobre todo en que si las decisiones tienen que ser revisadas se revisen por parte de las mismas lo que le iba a decir es que nos hemos de acostumbrar en este periodo a que habrá medidas distintas en lugares distintos porque la situación epidemiológica es distinta en Madrid incluso dentro de la comunidad de Madrid en distintas zonas de la comunidad que en este caso en Cataluña o que en las islas canarias que presentan en los momentos unos índices muy bajos de incidencia acumulada o incluso en las propias archipelago canario entre distintas islas por tanto la clave a mi modo de ver está en adoptar medidas muy localizadas muy focalizadas y muy proporcionales en atención a la situación epidemiológica de cada sitio y esto quien lo tiene que hacer y quien mejor lo puede hacer son quienes tienen la proximidad suficiente para hacer lo que son las comunidades autónomas y el gobierno de España lo que está haciendo es coordinando y apoyando con recursos materiales por ejemplo 2.000 rastreadores formados por parte del ejército con recursos económicos pues hemos puesto ustedes lo saben un fondo perdido muy importante de dinero a las comunidades autónomas para educación 2.000 millones para sanidad 9.000 millones para políticas sociales 5.000 millones con recursos tecnológicos por ejemplo la aplicación radar COVID que se está desplegando en el territorio ¿Qué tal está funcionando por cierto? Pues está funcionando bien es una herramienta nueva que es un complemento muy útil y muy bueno a la tarea de rastreadores y estamos todos descubriendo en esta pandemia cómo utilizar estos medios tecnológicos nuevos para facilitar el trabajo de rastreo que es imprescindible poder identificar aquellas personas que han sido contactos estrechos de una persona que ha dado positivo por tanto estamos contentos de cómo funciona ¿Dispone de algún dato? Es decir ¿de cuántos códigos han sido introducidos o cuántos ciudadanos han sido alertados de que habían sido contactos estrechos? Esta aplicación tiene unos requisitos de privacidad muy elevados muy estrictos su buen funcionamiento requiere que haya mucho anonimato y privacidad el último dato que tengo es que había un número de descargas relevante creo que en torno a 4 millones y medio 5 millones de descargas no nos podemos territorializar por el tema de privacidad y estamos recuperando los datos pero la impresión esta misma tarde en la interritorial también ha habido varias comunidades autónomas que se han referido a ellas que están satisfechos de cómo está funcionando como complemento indico muy bueno a la tarea de rastreo que se está haciendo Muchas gracias Ministro buenas tardes ¿no está siendo España muchísimo más laxa que otros países con menor incidencia del virus? le pongo un par de ejemplos en París por ejemplo han cerrado todos los bares con una incidencia mucho menor a los de Madrid y en Nueva York solo se permitió comer dentro los restaurantes a partir del 30 de septiembre tras meses cerrados Yo creo que no aquí hemos tenido en la primera ola unas medidas muy muy estrictas que fueron muy ejemplarmente seguidas por la ciudadanía y hemos ido adoptando medidas proporcionadas a la situación epidemiológica que teníamos empezamos con los trabajos ortofrutícolas que fueron los que provocaron los primeros brotes importantes con el ocio nocturno al que antes me he referido y también en muchas zonas se han decretado pues unas limitaciones muy importantes de aforo incluso de servicio en barra de bares de restaurantes incluso de horario por tanto donde ha hecho falta yo creo que se han tomado las medidas estrictas piense que en muchas partes de nuestro país están limitadas las reuniones a un máximo de seis personas esto es una medida en fin muy contundente yo creo que estamos yendo con él y hay que buscar como siempre un punto de equilibrio siempre 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 preservando la defensa de la salud pública que es el requisito básico y el bien básico que hemos de proteger y sin el cual no hay economía ni hay nada más pero también buscando un punto de equilibrio de momento las medidas que se han ido tomando yo creo que han dado sus resultados y estamos viendo insisto como en comunidades autólogos o territorios que tenían incidencias altas han conseguido estabilizar y curvar la incidencia de casos y controlar la pandemia vamos ¿qué ha aprendido otros países que haya servido para tomar medidas en España? pues tenemos un intercambio fluido con los organismos internacionales y con yo en particular también con los colegas de otros países pues miren en esta fase de la pandemia lo que hemos aprendido es que hay que actuar con mucha rapidez con mucha agilidad y sin contemplaciones si me lo permite quiero decir si hay que tomar una medida de confinamiento perimetral hay que tomarla y cuanto antes se tome mucho mejor y eso es en lo que estamos todos cada uno bueno pues con las características de su territorio con las características de su país pero todo el mundo está actuando en esta línea con un intercambio de información muy fluido y luego lanzando un mensaje claro a la ciudadanía de que el virus siga ahí yo pues puedo entender perfectamente que una persona joven y sana bien sea un estudiante universitario bien sea un trabajador pues que le digan que es positivo porque han realizado una prueba PCR pero que sienta que no tiene ningún síntoma y que se sienta en perfecta condición le cueste permanecer en su domicilio o en un lugar adecuado cuarentenado cada 10 días lo entiendo pero hay que hacerlo hay que hacerlo porque una pandemia es un ejercicio forzado de solidaridad y usted puede estar bien y puede en fin pasar sin ningún tipo de síntoma o con síntomas muy leves la enfermedad pero usted puede contagiar una persona están siendo los españoles poco solidarios no no los españoles están siendo muy solidarios con carácter general pero digo que entiendo que hay mucha gente que diga oiga y por qué y hay que hacer un esfuerzo permanente de recordar esto no no yo solo puedo tener que buenas palabras para el conjunto de la ciudadanía que yo creo que que está asumiendo esa situación pues con un comportamiento muy ejemplar siempre hay excepciones bueno para eso está también la legislación vigente y los mecanismos para tomar las medidas que haya que tomar pero la ciudadanía está muy consciente de lo que hemos de insistir en que el virus no está derrotado en que sigue estando ahí que está ahí durante unos meses que esto no se va a acabar de pronto de golpe un día que va a haber un proceso que es verdad que tenemos en el horizonte vacunas en plural es verdad que hay un esfuerzo ingente para que estén disponibles de forma eficaz y segura lo antes posible pero es verdad que esto va a tardar todavía unos meses y que cuando estén disponibles tardaremos unos semanas y unos meses en vacunar a una parte importante de la población y por tanto tendremos todavía que seguir una serie de recomendaciones sanitarias ¿de qué sirvió el estudio de seguro de prevalencia al que hablábamos antes que el gobierno presentó como pionero? ¿podría decirnos una decisión que se tomó en base a este estudio? bueno fue un estudio es un estudio de referencia en el mundo yo creo que no hay ningún otro país que haya hecho un estudio de estas características es un estudio con una corte estable que tuvo tres oleadas por tanto dinámico que nos da una foto y como esta foto evoluciona en tres etapas sucesivas y nos permitió una cosa tan importante como delimitar el alcance de la pandemia en nuestro país yo recuerdo que antes de publicarlo pues había distintos expertos y gente pues en fin con conocimiento de causa que bueno que hacía hipótesis sobre el nivel de afectados que podía haber en nuestro país incluso se hablaba de ratios del 15-20% supimos que era un 5% supimos también que la incidencia territorial del virus fue muy distinta por provincias y había provincias que tenían incidencias de señores al 2% de la población y provincias que las tenían en torno al 14% por lo tanto nos dio un mapa de cómo el virus se expandió y claro que permitió por ejemplo reafirmar que una desescalada territorializada y gradual era correcta y nos reafirma también ahora en que hay que actuar no de forma homogénea pues porque si en Menorca no tienen cero casos no tienen por qué tomar unas medidas como las que hay que tomar por poner un ejemplo en Miranda de Ebro o en Madrid o en la ciudad de Madrid digo o en Salamanca entonces nos permitió esto y tener una certeza de que en aquel momento detectamos pocos casos detectamos un 10% y que había que incrementar muchísimo la capacidad de edición como se ha hecho yo recuerdo que cuando llegamos a la cifra de 20.000 PCR al día bueno pues dijimos que era una cifra muy muy importante recuerdo que expertos internacionales nos dijeron oiga 40.000 PCR al día es ya una cifra muy buena si ustedes consiguen esto 40.000 al día que eran unos 280 300.000 a la semana casi que esto ya es un umbral de no moverse ahí porque va a ser muy difícil estamos en 100 más de 100.000 al día se ha hecho un esfuerzo muy importante esto logísticamente no es tan sencillo a las PCR en España las administra personal sanitario no no son pruebas autodiagnósticas que uno se hace se hacen digamos con unos requisitos de seguridad que garantizan que el test está bien aplicado que son muy altas por tanto nos sirvió para reforzar todo esto y para concienciarnos de que había que hacerlo y ahora pues nos acordaba también hacer tres oleadas más en octubre en noviembre en febrero y en mayo para ir viendo cómo evoluciona la pandemia por tanto es un yo creo que es un estudio que ha sido una referencia y que indica la potencialidad de nuestra ciencia de nuestro sistema sanitario fue un estudio que se hizo en coordinación con las comunidades autónomas no es tan fácil logísticamente que en una semana en dos semanas cada oleada fueron dos semanas pues si se puede hacer esto simultáneamente bueno yo creo que que ahí el sistema en fin demostró sus potencialidades hablaba usted antes de las estimaciones que había previas al estudio y de ese 5% de media general en España ¿maneja el ministerio alguna estimación de cuántas personas han podido ser contagiadas a día de hoy por coronavirus en España? antes de dar un dato que lo digo con toda la sinceridad también pero con toda la precaución vamos a ver nuestros expertos estiman que ahora estamos detectando muchísimo más que antes no el 10% de antes sino estiman que entre un 60 y un 80% en función de los territorios entonces esto significaría que si hacemos las cuentas de los casos que ha habido y hacemos este porcentaje ¿y los que detectan? pues más o menos no esperamos que la subprovedencia dé un salto pero vamos a ver por eso hay que hacerlo hay que hacerlo bien hecho hay que hacerlo con el rigor científico con que se administró en principio la idea es mantener la misma corte de ciudadanos para ver cómo ha evolucionado esta misma corte vamos a ver le está sorprendiendo lo aparentemente controlados que están los brotes en los colegios en las escuelas esperaban otro escenario no pues mire francamente y dicho también con toda la prudencia porque he dicho antes que estamos en un escenario inestable y las cosas pueden cambiar con rapidez en la educación lo hemos valorado también esa tarde en el seno de la interterritorial y he tenido ocasión también de compartir este diagnóstico con la ministra de educación está pasando lo que preveíamos que podía pasar es decir que habría brotes que habría contagios pero que las escuelas los centros de educación no serían un lugar en sí mismo de contagio si se seguían las recomendaciones por eso hubo ya un primer protocolo elaborado por la educación con el apoyo de sanidad el 22 de junio el día después del estado de alarma y hubo no recuerdo la fecha con la exactitud pero creo que fue muy a principios de septiembre una reunión conjunta de sanidad y educación donde acordamos una acción coordinada en salud pública con 23 medidas y 6 recomendaciones en el ámbito educativo se han seguido estas medidas cada uno las ha adaptado a su realidad en España hay 28.000 centros educativos no es igual un centro educativo en Madrid ciudad en Barcelona ciudad que en un municipio de Soria o que en un municipio de la Gomera entonces se han adaptado a la realidad de cada territorio y está funcionando bien y ahí también me va a permitir que reconozca el esfuerzo y la implicación de toda la comunidad educativa y también de las familias y de los alumnos que han tenido un comportamiento muy ejemplar dicho insisto esto con toda la prudencia porque las cosas pueden cambiar pero de momento está yendo como esperábamos y yo creo que está bien ¿cree que debe asumirse el contagio por aerosoles y actuar en consecuencia? Ya lo asumimos que si nosotros ahí estamos simplemente hay un grupo en el CAES que está revisando permanentemente toda la bibliografía científica relativa al COVID y por tanto sacan conclusiones al respecto estamos en permanente contacto con el ECDC y con la OMS y estamos pendientes de las recomendaciones que ellos lanzan y de las evaluaciones científicas que ellos hacen de los nuevos descubrimientos y luego el sistema entero literal del Sistema Nacional de Salud tiene un conjunto de grupos de trabajo y de ponencias que se han ido reuniendo de forma periódica estos días en particular la ponencia de alertas y emergencias y la Comisión de Salud Pública donde el conjunto de técnicos de las comunidades autónomas evaluan esto la medida que hemos reiteradamente recomendado muy en particular en el ámbito educativo que incluso con un parámetro de cinco veces al día pero también de forma general es la ventilación que es la mejor forma de prevenirse ante el contagio por aerosoles y esto es verdad que en otoño que estamos entrando en otoño pues en esta temporada del año en esta estación del año y en invierno donde se hace mucho más vida en entornos cerrados es muy importante que haya una ventilación adecuada si ustedes si se han fijado y me permiten cuando entro a mi despacho la ventana estaba abierta y la hemos cerrado para hacer con más comodidad y sin ruido la entrevista pero es muy importante tener los locales los espacios permanentemente ventilados queríamos hacer varias preguntas muy concretas sobre Madrid la primera ¿se está frenando el virus en Madrid? yo creo que se han tomado las medidas para frenarlo pero todavía nos quedan semanas complicadas duras y no solo hay que frenarlo hay que doblar la curva de forma consistente no podemos tener un escenario de 400, 500, 600 casos de incidencia acumulada por 100 hemos de bajar idealmente en torno a 100 que es por ejemplo donde está la comunidad valenciana o está Canarias hoy hemos de bajar y esto exigirá todavía un esfuerzo por parte de todos medidas adecuadas pero no se atreve usted a decir que se está frenando hasta ver cómo funcionan los datos que estamos teniendo pero esto hay que verlos con mucha precaución los últimos que conocíamos es que no está creciendo la pandemia en Madrid pero insisto está en unos niveles muy altos y hay que bajarlo yo no quiero trasladar un mensaje a la ciudadanía de conformidad con una estabilización hay que buscar doblar la curva de forma contundente en Madrid para situarnos en niveles que nos permitan tener la tranquilidad de que si hay un brote se actúa rápido y no se nos escapa al control del virus ofrecen los números que presenta Madrid por ejemplo número de contagios o de positivos vaya y capacidad hospitalaria una imagen real fidedigna de la pandemia de Madrid sí yo no esto no en fin cada comunidad autónoma traslada los datos el ministerio lo que hace es agregarlos y interpretarlos y siempre hemos dicho que la pandemia tiene la situación epidemiológica los expertos la valoran interpretando un conjunto de indicadores no un solo indicador es verdad que el indicador más digamos destacado y que se ha venido a ser como un indicador de referencia es la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días pero no basta con este indicador hay que ponerlo en relación con el número de test que se está haciendo si se hacen muchos test pues bueno pues mucho mejor con la positividad de los test positividades deberían de estar para ir bien alrededor de un 3% en Madrid en esos momentos estamos con positividades alrededor del 20% muy altas en el conjunto de España de un 10% en Madrid el doble del conjunto de España con la capacidad asistencial que se consume en España estamos en un 9% de camas de hospitalización y un 18% de UCI en Madrid los porcentajes prácticamente se doblan esto bueno es verdad que hay mucha capacidad asistencial que es fácilmente ampliable y escalable pero es un dato que hay que ver y por tanto el conjunto de estos datos es verdad que también hay indicadores derivados del análisis que se hace de aguas residuales que parece que indican que bueno que esto puede estar bajando pero hay que ver un dibujo con todos los indicadores pero insisto me parece muy relevante volver a insistir si me lo permiten ustedes en que el objetivo no es estabilizarlo es que es bajarlo es que es bajarlo de forma contundente si la pandemia en Madrid se estabiliza pero no baja dramáticamente habrá que tomarnos las medidas va a bajar si hacemos lo que tenemos que hacer va a bajar con las medidas actuales yo creo que sí y si vemos que no baja pues habrá que tomar las medidas que convengan y que nos recomienden los expertos ¿qué es lo siguiente en ese catálogo de ideas? no voy a especular pero ya las medidas que hemos tomado son medidas muy contundentes y vamos yo en fin he de decir que cuando se han tomado en otros territorios han funcionado han funcionado bien no tienen por qué no funcionar bien en Madrid que es cierto que presenta unas peculiaridades bueno muy singulares por la densidad de población por la movilidad interna y externa que presenta esta comunidad autónoma todo esto se tiene falta decir que Madrid es una España dentro de España ministra bueno sí ya lo han dicho ya lo ha dicho el presidente yo ahí tampoco yo prefiero decir que es una comunidad autónoma muy singular y muy relevante evidentemente ¿qué se le pasó por la cabeza ministro cuando vio que Madrid se echaba atrás en un y entre comillo principio de acuerdo que había anunciado su propio vicepresidente y portavoz pues sin entrar en valoraciones políticas que no quiero entrar porque no me voy pues yo hubiera preferido que que el acuerdo se hubiera mantenido claro y no digo más porque no ayudaría y yo lo que quiero es ser constructivo y era lo que tenemos que ir pero es fácil deducir que hubiera preferido que se mantuviera el acuerdo y que fuéramos todos juntos en esto y voy a poner todo el empeño para recuperar esta unidad de acción y de decisión dejemos un poco la mirada la semana pasada que estamos hablando en algún momento de la semana pasada se planteó el gobierno aplicar el estado de alarma no el gobierno lo que se planteó y hizo fue ofrecer un espacio de cooperación reforzada a la comunidad autónoma y un 155 el gobierno lo que ha estado es siempre en lo mismo con todas las comunidades autónomas y especialmente con aquellas que quizá lo han requerido más y por eso el presidente del gobierno fue a visitar a la presidenta de la comunidad de Madrid en la sede del gobierno de Madrid y ofreció un espacio de cooperación reforzada y inmediatamente se desplegaron los acuerdos que había habido y nos pusimos a trabajar y hubo una discrepancia que se tuvo que resolver con un acuerdo de acción coordinada en salud pública para fijar unos ombrales ya de actuación a partir de determinados indicadores epidemiológicos pero el gobierno lo que se plantea es esto y lo que quiere es esto y lo que quiere es coordinar apoyar y combatir la pandemia ¿cree que ha jugado limpio la comunidad de Madrid en su relación con el gobierno que ha sido leal en lo institucional? yo lo que digo es que en Madrid tenemos un problema que es de todos primer lugar de los madrileños pero también del conjunto de otros ciudadanos de otras comunidades autónomas y que hay que actuar con competencia para estabilizar y controlar la pandemia y que esto no va a ser fácil pero es posible y que juntos lo vamos a conseguir y ahí nos van a encontrar siempre en fin al gobierno y por descontado a mí ¿podría decirnos cuántas veces ha hablado con la comunidad perdón con la presidenta de la comunidad de Madrid con Díaz Ayuso en la última semana? Mi interlocutor en la comunidad de Madrid es el consejero de Sanidad ¿cuántas veces entonces? Enrique Ruiz pues no hablamos a menudo y hoy he hablado con él por teléfono ¿a diario? prácticamente en los últimos días no ha sido diario para ser absolutamente sincero pero a diario he tenido interlocución con la comunidad de Madrid bien sea con el consejero de Sanidad hoy hemos tenido una conversación hemos tenido dos reuniones la de Interterritorial y la reunión posterior que hacemos con las dos comunidades de Castilla y Verón Castilla y Mancha y Madrid ayer era martes ¿no? ayer tuvimos una reunión de COVID-19 por lo tanto nos vimos y los otros días pues he tenido interlocución a veces con el vicepresidente Aguado que también forma parte de este grupo COVID-19 y mi equipo la Secretaría de Estado el director del CAES o el director general de salud pública tienen interlocución fluida y habitual con responsables de distinto nivel de la comunidad de Madrid ¿no? la interlocución existe y debe de existir ha existido siempre y el respeto personal y el respeto profesional evidentemente está fuera de toda duda ¿por qué no se ha hecho hasta ahora la auditoría que proponen numerosos científicos para identificar qué pasó y por qué el conjunto de las administraciones públicas no supieron hacer frente al virus se temía que se convirtiera una especie de arma contra el gobierno no, en absoluto el gobierno fue el primero que dijo que haría una evaluación a mí me gusta más utilizar la palabra evaluación ¿no? pero yo fue el primero que se comprometió a hacerlo y lo vamos a hacer lo que pasa que vamos a hacerlo cuando estimemos todo es oportuno que hay que hacerlo yo tengo mis dudas que en plena segunda hora sea el mejor momento para hacer esto hay que por tanto que pensar muy bien cuándo lo hacemos cómo lo hacemos y quién lo hace hoy justamente hemos adoptado un acuerdo en el seno de la intersectorial del sistema nacional de salud de encargar a un grupo de trabajo que va a coordinar la secretaria de Estado y en el que estarán presentes todas las comunidades autónomas pues para que en el plazo de un mes nos presente una propuesta de una especie de términos de referencia de esta evaluación ¿no? pues que buscamos con la misma que pensamos que tiene que cubrir cuando pensamos que es mejor que se haga cómo la encargamos por qué procedimientos y a quién ¿no? bueno pues un poco hacer una reflexión conjunta que si yo pero cree que no es el momento ahora no yo no digo que no yo digo que vamos a pensar muy bien pero usted entenderá que ahora mi prioridad es y la del conjunto sistema es defender perdón actuar en el combate de esta segunda ola asegurarnos que la vacunación de la gripe pues se despliega adecuadamente seguir muy de cerca toda la evolución en materia de vacunas de COVID-19 en fin hay toda una serie de cosas que concentran nuestra atención ¿no? y la evaluación hay que hacerla y hay que hacerla sosegadamente de forma constructiva y luego yo también me veo obligado siempre que se me suscita este asunto a reconocer y a poner muy de relieve el trabajo que están haciendo los técnicos los profesionales de salud pública ¿no? a veces la la ciudadanía pues debe de conocer que por ejemplo en la Administración de Sanidad hay un conjunto de profesionales que han estudiado epidemiología que son gente muy informada que ha pasado sus procesos de incorporación a la Administración Pública de mérito de concurrencia que han ganado unas plazas y que son los que tienen la obligación de proporcionar los informes y de dirigir la pandemia y lo están haciendo pero lo mismo en cada comunidad autónoma y es un conjunto muy ámbulo de profesionales que actúan con criterios muy técnicos y profesionales y con criterios de independencia yo no le digo a un funcionario usted tiene que hacer esto y a ellos también hay que escucharles y sobre todo ahora apoyarles porque son los que están llevando el peso de la gestión de la pandemia ¿no? pero es verdad que esto requiere que de forma constructiva veamos qué cosas hemos hecho bien yo le he dado una que creo que es bastante indiscutible que es el estudio de seropervalencia pero que otras cosas hemos de mejorar ¿no? y esto claro que lo vamos a hacer y el gobierno desde el principio dijo que lo íbamos a hacer y vamos hoy ya digo hemos dado un primer paso en ese sentido sabe usted que y esta pregunta está ligada al anterior ha habido mucho debate en torno a la identidad de los expertos que asesoraban a los gobiernos ¿conoce usted por ejemplo quien está asesorando al gobierno de la Comunidad de Madrid y cree que debería haber algún tipo de iniciativa con vistas al futuro para que haya más transparencia en este asunto? yo creo que las comunidades autónomas en fin no han sido todas en ese sentido han dado a conocer sus respectivos equipos el Ministerio menos lo ha hecho cada comunidad autónoma pues tiene un responsable máximo que es un consejero de sanidad que esconde yo con quien me relaciono tiene una dirección general o un responsable de salud pública algunas tienen secretarios generales algunas tienen directoras generales algunas tienen viceconsejeros que son los interlocutores de nuestros equipos de salud pública y tienen un conjunto de técnicos algunas de ellas han constituido estructuras pues de apoyo bien sean comités de expertos bien sean comités clínicos bien sean comités científicos algunas tienen en su propia legislación mecanismos para decretar los distintos estados de alerta que son combinación de ámbito sanitario y ámbito de protección civil cada una tiene sus peculiaridades y esto hay que regular esto para que sepa quiénes son los grupos de expertos y sobre todo también los informes que hacen que se hagan público a mí esto me parece que cada comunidad autónoma lo tiene regulado y lo tiene decidido por lo que hace referencia al Ministerio de Sanidad lo hemos explicado todo el mundo sabe que hay un centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias que por cierto decidió crear la ministra Ana Pastor y cuyo responsable es el doctor Simón que por cierto nombró la ministra Ana Mato ahí estaban ellos tienen que hacer el trabajo de reportar la información interna de la pandemia y de explicarla además y de informar conforme al reglamento del Centro Internacional a los organismos internacionales ellos lo están haciendo y al sitio donde hemos pivotado esto hemos tenido hemos creado y todo el mundo sabe quién está trabajando ahí hemos creado un comité científico de apoyo al CAES que el doctor Simón ha explicado quién lo integra y que se ha reunido con el presidente del gobierno y para elaborar el proceso de desescalada bueno pues un poco para también tener grupos distintos y repartirnos un poco el trabajo pues se encargó que era vicepresidenta cuarta del gobierno coordinar un grupo de expertos por disciplinar cuyos nombres también se dieron a conocer en su momento luego la desescalada se quiso poner mucho el foco sobre quién firma qué informe los informes se hicieron todos públicos se publicaron todos al final de cada fase cuando estaba cada fase completa se explicaron se publicaron los informes los informes que me hacía llegar a mí la directora general de salud pública en base al al informe técnico que elaboraba el CAES con la rúbrica de su coordinador que es el doctor José Fernando Simón y esto se publicó y todo el mundo lo ha podido conocer y también es interesante hacer un ejercicio de miércica y ver quién decía qué respecto a la desescalada este martes anunció usted que la próxima semana se va a empezar a adjudicar los 2.000 millones en el marco de la reserva estratégica pero la reserva se anunció ya creo que hace meses y está constituida ¿en qué estado está y por qué todavía hoy no tenemos una reserva estratégica plenamente dotada? en varios ítems de productos que ayer también tuvo ocasión de desgranar hay ya un material suficiente no hay en estos momentos en España afortunadamente un problema de suministro de material y además hemos constituido esta reserva estratégica que insisto en más de la mitad de los productos en que decidimos constituirla y figura esto en el plan de respuesta temprana tenemos ya el material en otros ítems no se ha hecho un acuerdo marco de compra para el conjunto de comunidades autónomas el mayor que se ha hecho jamás para seleccionar unos proveedores que puedan ir suministrando las comunidades autónomas en el curso de un año prorrogable a otro año y eso es lo que ha requerido un análisis porque ha habido muchas ofertas y ustedes saben los procesos de adjudicación pues tienen que ser muy pulcros y muy escrupulosos además una cantidad muy importante de dinero se han reforzado los equipos que están realizando esta documentación y yo creo que en el horizonte que dije ayer de una semana máximo dos empezaremos ya a adjudicar lotes pero insisto importa resaltar tres cosas no hay un problema de suministro de materiales en estos momentos punto uno punto dos la reserva estratégica de más de la mitad de ítems por ejemplo de mascarillas está allá o respiradores está cubierta y funcionando y tres también ha habido un incremento muy notable de capacidad de producción nacional bueno pues que da una garantía de suministro muy distinta afortunadamente a la que teníamos en marzo y abril y es también una de las lecciones de esta pandemia ¿tiene que marcar esta crisis un antes y un después para las residencias de mayores? Tiene que hacer reflexionar sobre las residencias de mayores y sobre el modelo que ha habido y en esto me consta que está quien en el gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo que es en este caso es la vicepresidencia segunda con todo el apoyo que requiere evidentemente del ministerio de sanidad pero efectivamente tenemos que hacer una reflexión sobre el modelo y ya se estaba trabajando por lo que me consta en este sentido y quien impulsa estos trabajos y marca las ciencias estratégicas es la vicepresidencia segunda del gobierno ¿qué opinión le merece que en algunas comunidades como Madrid se redactasen protocolos de no derivación a hospitales de personas de esas residencias protocolos que no siempre estaban basados en la capacidad de sobrevivir del paciente? No, yo lo que le puedo decir es lo que ha ido diciendo el ministerio al respecto el ministerio siempre ha dicho que no tiene que haber ningún tipo de discriminación ni por edad ni por ningún tipo de razón respecto a las personas que tienen que recibir tratamiento hospitalario que las decisiones ahí tienen que ser exclusivamente clínicas y en base a criterios clínicos y en ese sentido hubo un pronunciamiento del comité de bioética del ministerio de sanidad en ese sentido que en su momento hicimos público y que está a disposición de todo lo que lo que va a consultar me parece que es en la página web del ministerio está accesible ¿Va a ser posible ministro contar con una vacuna a finales de año en un par de meses? Esperemos que sí fíjese aquí Europa ha dado ha dado la talla porque hemos hecho una estrategia una alianza contra las vacunas conjunta los países europeos hay un grupo negociador de siete países en el que España tiene un papel si me lo permite relevante estamos representados por la directora general de la agencia de medicamento y por el jefe de medicamentos de uso humano y se ha decidido comprar un porfolio un grupo de siete vacunas como mínimo hay ya dos contratos firmados y se está trabajando en los otros cinco como mínimo y se ha decidido repartir la vacuna con criterios de equidad entre todos los países y administrar además cuando haya superado todos los filtros para asegurar que la vacuna es segura y eficaz las dos cosas no basta que sea segura tenemos que saber que es una vacuna eficaz es decir que es efectiva contra el virus entonces los dos contratos firmados uno de ellos que es con la compañía AstraZeneca hay el compromiso por parte de esta compañía de entregar 30 millones de dosis en diciembre y a partir de ahí progresivamente y entregando dosis las vamos a suministrar y a utilizar siempre y cuando los controles clínicos de fase 3 que se están realizando y las revisiones que está ejecutando la agencia europea de medicamento y que también va a ejecutar en su caso la EMS pues certificen que es una vacuna segura usted me dirá ¿por qué tendremos dosis si no sabemos? porque en todo el mundo al menos en Europa lo que hemos hecho es anticipar dinero para que se anticipe la fabricación como queremos tener la vacuna lo antes posible pues se anticipa un dinero para que se desplieguen capacidades de producción y se empiece ya la producción a la espera de que el proceso de validación sea efectivo y por eso estamos en estas por lo tanto hay que tener un poco de paciencia hay que ver si este mes de octubre y noviembre los análisis o las pruebas los análisis clínicos los estudios clínicos perdón de esta vacuna de los antifactores y lo iremos trasladando a la población creo que fue la semana pasada que empezó el proceso de revisión continua de la vacuna de AstraZeneca por parte de la Egencia Europea del Medicamento y bien vamos a ir trabajando en este sentido ¿cómo son ministro de urgentes los presupuestos para luchar contra la pandemia? ¿cree que antes de final de año veremos algo de luz? son urgentes no solo para luchar contra la pandemia son urgentes porque el país lo necesita yo creo que no ha habido un momento donde sea tan claro que necesitamos unirnos como país y bueno al margen de las diferencias que pueda haber sobre planteamientos políticos y económicos es absolutamente indispensable a mi juicio y esto creo que no hace falta argumentarlo mucho que hace falta unos fondos en primer lugar para incorporar todos los fondos de ayuda europeos que eso también es un dato muy relevante y un antes y un después y me lo permite en Europa y para poder hacer un uso de lo mismo y yo creo que estamos todos convocados a hacer un ejercicio de responsabilidad y dar apoyo a unos presupuestos aunque no acaben siendo los que nosotros hubiéramos hecho que permitan bueno pues desplegar todos los recursos para seguir combatiendo la COVID-19 pero también para paliar los efectos económicos y sociales de esta crisis pandémica ¿no? Me pregunto ahora ministro por una pues por unos avances judiciales una noticia que hemos conocido hoy si el supremo imputa al vicepresidente Pablo Iglesias ¿cree usted que debería dimitir? No, yo en primer lugar me manifiesto todo mi respeto a la justicia pero también todo el apoyo al vicepresidente y no voy a decir más de esto No respondes a la pregunta es decir ¿alguien imputado? Yo le respondo porque le he dicho que respeto a la justicia pero todo el apoyo al vicepresidente Da el gobierno por imposible que el PP recapacite sobre su actitud de bloqueo en la renovación de instituciones como por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial descartan cualquier posibilidad de acuerdo con el Partido Popular Pues no lo sé yo lo que encuentro inédito es que haya un bloqueo a la renovación de órganos muy relevantes para nuestro país y que la Constitución que fue un pacto entre españoles estipula que hay que hacer y no es inédito que esto se bloquee me parece que en fin la Constitución hay que cumplirla siempre y por tanto bajo mi modo de ver es un error grave y una actitud que no lleva a nada bueno ¿Le ha planteado el presidente del gobierno o el primer secretario del PSC en algún momento que usted fuera el candidato a las elecciones catalanas? No, no El presidente del gobierno me encargó y me siento muy honrado por ello pues que me hiciera cargo de sanidad ha venido lo que ha venido hemos hecho las cosas lo mejor que hemos sabido y eso es en lo que yo estoy y efectivamente pues tengo una responsabilidad también como secretario del PSC que intento compatibilizar con eso pero mi prioridad ahora es claramente cumplir con mis obligaciones con mi uso de sanidad que le aseguro que no son sencillas No se lo han planteado No Bien ¿Y se ve usted como ¿Hay quien lo ve? Como futuro líder del partido socialista de Cataluña Yo me veo ahora mismo como ministro de sanidad y en el PSC me veo como secretario de la organización de una ejecutiva dirigida por Miquel Iceta que es el mejor activo que tiene el PSC en estos momentos para la política catalana y probablemente para la española también Tras las próximas elecciones ¿Debería plantearse la posibilidad de que hubiera un pacto con Esquerra Republicana con Esquerra Republicana y el PSC? Vamos a ver Los ciudadanos siempre tienen que hablar cuando hay elecciones y vamos a hablar ¿Qué dicen los ciudadanos? Y yo creo que en Cataluña estos 10 años no han sido buenos no ha habido avances tangibles en ningún terreno para la sociedad catalana y yo creo que hay que ir si me lo permite coloquialmente hay que ir a las cosas hay que ir a lo que hay que ir hay que ir a proteger la salud de los ciudadanos de Cataluña hay que ir a proteger la comunidad de Cataluña y hay que trabajar mucho estamos en un momento en un momento muy complejo en toda Europa occidental tenemos la fortuna de formar parte de un espacio geopolítico que es Europa que ha reaccionado de una forma a mi juicio muy prometedora con mecanismos de solidaridad y de generosidad económica muy tangibles y esto hay que saberlo aprovechar pero estamos en un momento en que había ya unos cambios de fondo en nuestra sociedad y el presidente del gobierno nos ha señalado en su intervención esta mañana a la que me consta que ustedes también han tenido en fin me han seguido unos cambios de fondo que a mi juicio la pandemia no ha hecho otra cosa que acelerar y aquí no hay que dormirse como sociedad tenemos que tener claro que hay que espabilar si me lo permite y hay que hay que hay que trabajar en esa dirección y hay que ver como transformamos nuestra economía para hacerla más sostenible y para incorporar todos los criterios de respeto al medio ambiente como digitalizamos también nuestra economía y nuestra sociedad como la hacemos más la cuestionamos más social y territorialmente se me está escapando ese ministro de la pregunta es decir si es que la república no debería descartar yo le he dicho que los ciudadanos tienen que hablar y cuando hayan hablado de los ciudadanos y veamos hayamos visto qué decisiones toman luego habrá que ver como la decisión que han tomado los ciudadanos en forma de apoyos parlamentarios a distintas formaciones políticas se traducen y se articulan en un gobierno pero yo antes de que los ciudadanos hablen no voy a decir nada en todo caso todo el mundo sabe que el PSC no es un partido independentista y que por tanto va a lo que va ¿cuál será su punto de vista cuando los indultos a los presos llegan a la mesa al Consejo de Ministros? Pues no lo sé vamos a ver hay una tramitación tasada de estos indultos había que hacerla el gobierno la ha cumplido estas personas no tienen ni más ni menos derechos que otros ciudadanos pues se solicita un indulto hay que tramitarlo y vamos a ver qué resulta de la tramitación y cuando hay que tomar una decisión pues en función de cómo ha ido la tramitación yo también expresaría mi opinión dos o tres preguntitas muy breves ya de otro de otro ámbito ¿qué tipo de mascarilla usa usted? Pues mire uso la mascarilla estándar esta la quirúrgica y me va muy bien y alguna vez cuando he ido a algún acto más de partido pues me he puesto una mascarilla roja que es un color que me cuesta mucho por muchas razones ¿cuántas veces se lava usted las manos al día? Pues mínimo cinco mínimo cinco veces intento lavármelas a menudo sobre todo pues si he hecho actividades distintas o he entrado pues intento intento lavármelas a veces uso genes hidroalcohólicos pero si puedo pues bueno voy al servicio y me las lavo con jabón ¿ha visto usted el programa Planeta Calleja donde salió el doctor Simón? Sí ¿y qué le pareció? Pues hombre yo he tenido la circunstancia y la suerte de poder trabajar con Fernando Simón y como han sido días muy intensos en los que aparte de jornadas largas de trabajo pues ha habido momentos también para compartir algún descanso pues le conozco y yo vi al Fernando Simón que conozco de mi quehacer diario y en ese sentido no me sorprendió y creo que el programa sirvió para explicar a la ciudadanía lo importante que es la salud pública y lo importante que es que hay un conjunto de profesionales que piensen no prioritariamente en curar a una persona cuando enferma sino en prevenir que una persona enferma y este es un gran eje de cambio que hemos introducido en el sistema hay que seguir curando a la persona pues que tiene una dolencia cardíaca que tiene que someterse a una operación de en fin de porque se ha roto un brazo o una pierna pero hay que prevenir y eso es lo que hacen en salud pública y aquí hay un conjunto de profesionales que han tenido probablemente poca atención en el sistema nacional de salud que han gozado de pocos recursos y que en una pandemia son los bomberos que apagan el fuego y bueno a mí me gustó que yo creo que esto en el programa él lo explicó con la pasión que la caracteriza porque les aseguro que es una persona muy apasionada de su trabajo y un gran servidor público yo estoy muy contento que en fin que estuviera al frente del CAES y que de la confianza y de haber yo hagas que sí a él y a su equipo ojo porque esto nunca es cuestión de una persona es cuestión de equipos de personas y hay un equipo muy importante en el ministerio la directora general de salud pública Pilar Aparicio hagamos incorporado a la secretaria de Estado que es Epidemio Orga también Silvia Calzón y todo el conjunto de profesionales Pepa Sierra la doctora Sierra que también ha aparecido en algunas comparecencias públicas durante los momentos en que Fernando Simón pues estuvo aquejado en cuarentena pues hay un conjunto de Berta un conjunto de profesionales que son un equipo pues bueno que yo creo que ha hecho un trabajo en fin yo lo que he apreciado como responsable último del ministerio de sanidad es un trabajo muy bueno y me siento muy orgulloso de este equipo ¿Pueden olvidarse los españoles de unas navidades al uso con comidas y cenas navidades de familiares multitudinarias? En este momento tal como están las cosas pues todo pinta que no que no vamos a poder que tendremos también que en las navidades adaptarnos a un virus que estará ante nosotros ojalá no sea así pero en nuestros momentos no nos engañemos ¿Navidas al uso de momento? Habrá que convivir con el virus pero también aprendemos que si no bajamos la guardia y lo tomamos en serio hay muchas cosas que podemos seguir haciendo de forma distinta con precaución y para mí esa es la clave ¿Pensado alguna vez en tirar la toalla como ministro? No, 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 no Ha habido momentos muy duros ha habido momentos muy difíciles ha habido días particularmente complejos pero no soy de las personas que acostumbré a plantearse este tipo de reflexiones en medio de la crisis o de la tormenta ¿Hay algo de lo que se arrepienta en la gestión de esta pandemia? He tenido poco tiempo para reflexionar sobre la misma se lo digo con total sinceridad y tengo pendiente conmigo mismo un ejercicio de reflexión de repaso mental de cómo han ido las cosas he ido tomando con poca sistematización pero he ido tomando notas de cómo han ido las cosas pero no he podido hacer un ejercicio de reflexión profundo que en algún momento haré y luego pues ya veré pero yo creo que en general hemos hecho las cosas digamos yo tengo la conciencia tranquila hemos hecho las cosas lo mejor que hemos podido lo mejor que hemos sabido y en fin y ahí está Pues cuando haga esa reflexión invítenos a que lo entrevistemos otra vez Gracias por atender a mi colectivo Muchísimas gracias Un placer Muchas gracias 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 Gracias